Música en el programa La verdad es que tu programa siempre ha tenido buena música, Carlos Hombre, perdóname, pero porque tiene a Zamorano Si fuera por mí Pondría los pajaritos, nada más ¿Qué te iba a decir? Tenemos un mogollón de cosas Yo la verdad es que Lo de Menforzán es complicado O sea, si tú quieres saber todo lo que tiene Menforzán Tienes que dedicar un día Más o menos Tú te tienes que poner como Iván, con dos tables, tres móviles Uno detrás del otro Y darle caña ahí al listado Tú fíjate el catálogo Fíjate el catálogo que trae 120 productos, ¿qué os parece? Si se ha traído hasta un botafumeiro hoy El botafumeiro de Menforzán Con una esencia relajante Y yo estoy muy relajado Porque es que huele muy bien Perdóname, es que hoy estamos aquí que esto parece una jaima Lo digo en el buen sentido Un madero de opio, ¿eh? De eso no tanto Tenemos buena comida, buena compañía, visitas Buenos compañeros Y resulta que tenemos aquí los aromas Que está echando el chorro todo el rato, tío A mí es que además me gusta el humillo de ese mogollón Pero eso, ¿qué? Eso es para personas A ver, esto es un difusor Ultrasonidos Para mezclar agua Y un aceite esencial Sí Esto evidentemente es una manera De aromaterapia De aromatización de tu estancia Sin tener que hacer ningún fluky-fluky 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 Es un aparato automático Hablaremos de aromaterapia en programas posteriores Esto es un avance Ay, qué bonito Y hoy he traído una esencia relajante Y como veis El difusor ultrasonidos está Continuamente echando Y eso no calienta No Lo que hace el ultrasonido es vibrar el agua Entonces esa vibración del agua Hace que las gotas del aceite esencial Se difundan de manera pausada y continua Qué bonito, tío Me ha encantado lo de forma pausada y continua Es que eso relaja en sí mismo Y mira el rollito del chorrito del humo ¿No te relaja? Totalmente Porque hay horas Escucha, ¿y hay muchos aceites esenciales? Pues tenemos nueve aceites esenciales Y nueve fragancias esenciales Ya explicaremos las diferencias Madre de Dios Yo tengo que decir que hay algunas esencias Que son para humanos Porque a veces si nosotros estamos tranquilos Nuestras mascotas también lo están Exacto Y si no, para eso está Vicky Que luego nos cuenta cómo tranquilizarles Yo soy usuario de este tipo de rollo Oye, yo uso en casa bergamota Bergamota No sé si vendrá en alguna de las esencias Sí, los aceites esenciales Son mezclas de muchos componentes de plantas La bergamota está incluida en uno de los aceites Porque es muy relajante Efectivamente Te has dado cuenta, tío Aquí sabemos de todo Ya lo veo, que está expuestísimo ¿Tú te crees que A que tú no vas a ningún sitio Donde un tío con cara rara Te diga bergamota Hombre, eso no te lo esperaba Porque yo soy mucho hecha humo Entonces imagínate yo La bergamota y eso lo controlo un montón El incienso, la mirra Bien, muy bien Bueno, pero escucha Vamos a centrarnos A lo que vamos hoy Es concretamente algo bastante interesante Que es Yo lo siento porque Nosotros tenemos que respetar A todos los seres vivos Pero es que hay algunos seres vivos Que son los insectos Los parásitos Bichos de malvivir Desgraciadamente tenemos que ir a por ellos Entonces pulgas Garrapatas Piojos Mosquitos Les podemos quitar un poco Del territorio mascota ¿Cómo podemos hacerlo Con todos los productos de Memphorsan? Porque es que tienes ahí De todo Bueno, es a ver La línea antiinsectos de Memphorsan Carlos Tiene cinco productos Totalmente naturales Con una fórmula exclusiva De laboratorios Wilper Que mezcla Una insecticida natural Que es la amargosa O el NIM Y dos repelentes Que son el geraniol Y el lavandino El aceite de lavandino Es que esto me encanta Porque el geraniol Y el lavandino de la lavanda Efectivamente Aunque el geraniol También puede venir de las rosas El geraniol Tiene una esencia Que es Es un repelente natural De liberación rápida Y la lavanda El aceite esencial de lavanda El lavandino Es un repelente De acción lenta De liberación lenta Entonces La combinación de tres sustancias Una insecticida natural Y dos repelentes Hace que podamos proteger A nuestra mascota De todo tipo de parásitos Sin utilizar sustancias tóxicas Caras Dañinas Dañinas Para el medio ambiente Para la mascota Y muchas veces La prevención y el tratamiento Deberían seguir la tendencia De productos naturales Vale Y una pregunta Esto la presentación Está en collares Pipetas Efectivamente Tenemos Champuses Tenemos un collar repelente Que protege la zona de la cabeza Las orejas Tenemos unas pipetas Repelentes Que también protegen La zona superior De Digamos De la espalda Del perro Del gato Y un spray Que nos permite Tratar zonas más Difíciles Como las patas El bajo briente Etcétera Pero lo importante Es que es un producto Que mata insectos Exacto No solamente repele Sino que mata insectos Con lo cual 100% natural Tres componentes Únicos Y formuladas Por el laboratorio Debergen que no tiene Ningún otro laboratorio En fin Una línea para línea Una línea de perros Y una línea de gatos Es complicado Explicar cinco productos A la vez No, no, no Además es que tenemos Mucho rato y muchos días Lo que todos Tienen que tener en cuenta Es que son productos Naturales Ahora mismo También luego hablaremos Del tema de la leishmaniosis Y de cómo Atacar la leishmaniosis De forma No tóxica Que a mí eso Me agrada bastante ¿Vale? Porque la leishmaniosis Es una cosa seria Y además Hoy vamos a dar Muchas Muchas pautas Para evitar que Graves enfermedades Lleguen a nuestro animal De compañía Tenemos ahora Los productos repelentes Que evitan Que los mosquitos Por ejemplo Hagan su puñeta Y transmitan la enfermedad Y luego tenemos también Comentaremos Cómo tratar la enfermedad Bien Yo creo que esto es importante Y a ver si algún día Tocamos también La del gusano del corazón Es que mira ¿La es líquia o es filaria? ¿Cómo se llama? Filaria Porque mi hermano Está pasando este trance Muy duro Ha tenido la primera O sea No a mi hermano Sino al perro de mi hermano El triqui